¿Qué es la Comisión Unión 56 del barrio Cololó? Bueno, estamos con integrantes de la Comisión Unión 56 del barrio Cololó, bueno, como es habitual, previo al Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, siempre hay una rifa que beneficia a la Comisión, bueno, en este caso, Gladys, ¿qué es lo que se está rifando y cómo ha sido la rifa? Bueno, se está rifando una orden por 500 pesos para el Día del Padre, y se vendieron 155 números, hasta hoy se vendieron 155 números. Se ha colaborado mucha gente, no solo del barrio, sino de toda la zona. Sí, inclusive hasta de San José, que yo fui a San José también, y acá en Libertad, allí en el barrio, y además fueron dos semanas nomás, que cuando pusimos en venta los números, eran dos semanas, fueron poquitos días. Bueno, aquí tenemos a la chica también, ¿cómo es tu nombre? Milagros. Milagros, bueno, para sacar el número, a ver quién es el favorecido. Sí. Muy bien. Vamos a revolver. Está volviendo bastante. Muy bien, Milagros. Bueno, a ver qué numerito sale. Bueno, muy bien. El número 73, Freddy Gandini, ¿no? Freddy Gandini, vecino del barrio. Sí, sí, el suegro y mi hija. Ahí está. Así que está. Muy bien, bueno, así que llegar a una orden de compra de 500 pesos. 500 pesos, sí, de 500 pesos. Muy bien. Bueno, así que siempre recordar, bueno, que cada vez previo al Día del Padre, el Día de la Madre, bueno, se hace esta rifa para colaborar, ¿no?, con los proyectos que tiene la Comisión. Sí, justamente hacemos rifa, hacemos, incluso mañana hacemos torta frita, ¿viste?, cada 15 días, y la rifa el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre. Y para fin de año es seguro una canasta siempre, la hacemos también en diciembre. Gracias. 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 Gracias.